La necesidad del hombre moderno de estar en constante comunicación hoy en día es algo vital. Por eso hay un aparato que está tomando gran vigencia en la sociedad actual, que más que un hobby o una moda viene a ser una necesidad. Se trata del teléfono celular, artefacto o aparato de comunicación que vemos hoy en día que todo el mundo que puede y que tiene acceso a la comunicación moderna, lo lleva hoy en día. Estamos con el señor Jesús Parra, ejecutivo de la empresa Improex, que es una empresa que se dedica a la importación y exportación de teléfonos celulares, accesorios, centrales telefónicas, facsímiles, papel térmico, y a la vez ofrece el servicio de reparación de todos estos artículos. ¿Qué tiempo tiene la empresa funcionando en el país y cuál ha sido su grado de desarrollo? Bueno, actualmente nosotros tenemos aproximadamente ocho meses funcionando. Nuestra experiencia con los teléfonos celulares, los facs y las centrales telefónicas es aproximadamente de dos a tres años. Actualmente tenemos este tipo de celular, aunque ya han salido, como tú puedes ver aquí, celulares más sofisticados, más pequeños, con más memoria, inclusive auto-answers, y todos los accesorios que necesita ese celular para adaptarse, bien sea el vehículo, o en regiones donde la comunicación es un poco difícil, con antenas de ganancia. Por ejemplo, esta antena tiene cinco decibeles, mientras que estas antenitas son de 2.5 decibeles. Esta antena duplica la potencia del aparato, y cuando te encuentras en una región donde la señal no va a entrar, no entra muy bien con esta antenita, tú resuelves ese problema. Además, lo último que ha salido de la Motorola, y creo que es el celular más pequeño de todos los celulares que existen, es este celular, el Microtax, que tiene para adaptarse inclusive al carro, igual todos los accesorios iguales a los demás. El servicio celular, ustedes venden el aparato, y le ofrecen también garantía al adquiriente del aparato de la línea. Tengo entendido que se están confrontando serias dificultades hoy en día, debido a la poca disponibilidad de línea que ofrece la compañía de teléfonos locales. ¿Cómo ustedes enfrentan este problema? Bueno, sí, en realidad hay algo de eso. Estamos teniendo, no problemas, no se puede decir que sea un problema, sino que la misma demanda de los teléfonos celulares, de la línea de teléfonos, porque el teléfono, yo vendo el teléfono, te doy un año de garantía, servicio de por vida, pero el sistema, o sea, el número de teléfono, para tú poder comunicarte, tengo que registrarme con Codetel, la compañía de teléfono dominicana. Ellos, al principio, eran muy ágiles en cuanto a la asignación de números, pero debido a la demanda, se ha puesto un poco lento, se ha lentizado la asignación de números. Pero, he tenido informaciones que vienen dos o tres compañías más que van a ayudar a mejorar esto, inclusive, creo que va a haber algo de... se van a bajar los precios, se va a mejorar el servicio, van a haber tres compañías que van a estar prestando este tipo de servicio. ¿Arededor de cuánto, si es posible revelar, está la cifra en la que se puede adquirir, la cifra en pesos, en la que se puede adquirir un teléfono celular, y más o menos, ¿cuál sería el gasto mensual para una persona poderlo tener? Ok. Se podría decir un estándar, pero realmente hay diferentes modelos de teléfonos celulares. Por ejemplo... El aparato más sencillo. El aparato más sencillo saldría como en 8.500 pesos, sin la línea, o sea, sin el costo de línea, o sea, los derechos que se le deben de pagar a la compañía de teléfono, que están aproximadamente entre 3.000 y algo, 3.145 pesos, serían los derechos que se le pagan a CODETEL por tener una línea. ¿Y la demanda actual que tienen ustedes como empresa de las personas que están interesadas en celulares, las ventas de ustedes, qué tal están? Sí, siempre hay demanda. ¿Qué te digo? En un principio la demanda era masiva. Se vendían 10, 15 teléfonos a veces en un mes. Esa demanda ha bajado, pero ha subido la demanda de servicios, por el mismo hecho de que hay muchos aparatos en la calle. Hay gente que está ya usando los celulares, que ya tienen tiempo con los celulares, y esos celulares requieren del mantenimiento del servicio. Que en eso es que nos hemos abocado. O sea, nuestra empresa está con esa idea fija de prestar servicio, más que a la venta, al servicio del celular. Porque hay muchas empresas que están en la venta, dedicadas a la venta, y se han olvidado del servicio. O sea, un factor muy importante, porque es cuando a una persona le venden un teléfono de esto, es para prestar un servicio el teléfono. No es simplemente por tener el aparato y andar luciendo, sino simplemente para usarlo, para tener un servicio, para estar comunicado. Esa es la idea. Y para que ese teléfono se mantenga dándote el servicio, tú tienes que darle un servicio al teléfono. Esa es nuestra idea. Un mantenimiento. Si usted es de lo que quiere y puede estar al día en cuanto a la comunicación, y debe tenerla al alcance de su mano, pues gírele una visita por aquí a Improex, en la calle Santo Mé, número 352. O comuníquese al teléfono 687-2612 y 688-8515. Y Jesús Parra y todo el equipo de ejecutivos y vendedores que comparten con él esta labor, estarán dispuestos a servirle y a ofrecerle la nueva alternativa de comunicación, el teléfono celular o un fax o demás equipos de los que usted necesite para estar al día. ¡Adiós! 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 ¡Ruby Pérez! Altamira Banda Show y Dariana. Dos orquestas y un show con Dariana La Coqueta. Y todo esto para nosotros y el día de la secretaria Secretaria, jueves 26 en el Salón La Mancha del Hotel Lina